Pascorticales, pía congénita, que entra la introducción, como siempre, la tabla 5-1, recuadro 5-1, tabla 5-2 y el recuadro 5-2, ¿vale? Y el resumen, ¿vale? Pues venga, a ver, cardiopatía congénita es cualquier anomalía de la estructura o la función del sistema cardiocirculatorio presente en el recién nacido, ¿vale? Cardiopatía es una anomalía cardiovascular y congénita desde el nacimiento, ¿vale? Se encuentra entre los defectos congénitos más frecuentes, más comunes, la incidencia en España es de 5 a 16 por 1.000 nacidos y son una causa importante de mortalidad infantil, ¿vale? Que no sean prematuridad. Sí, sí, no, esto ya no tiene nada que ver con la prematuridad, ¿eh? Eso habla de cardiopatía, de problemas en el corazón, ¿vale? Vale, uno de los criterios más empleados para clasificar las cardiopatías es el que las divide en cianóticas y no cianóticas, ¿vale? Cianóticas significa coloración azulada de la piel, ¿vale? Cianosis. Y esto se produce cuando hay una mezcla, ahora lo veremos, como es el corazón, una mezcla del corazón de la sangre oxigenada y poco oxigenada y entonces hay un déficit de oxígeno en la sangre. ¿Vale? Ahora lo veremos con, que os he puesto un dibujo. Bueno, estas cardiopatías pueden formar parte de síndromes genéticos, ¿vale? Y tener otras alteraciones y las más frecuentes son, en el 30% de los casos, una comunicación interventricular, comunicación entre los ventrículos. En el 9,8% de casos, una comunicación interauricular, se comunica las dos aurículas, o en el 5,8% de casos, la tetralogía de Jalot, que ahora veréis con un dibujo lo que es, ¿vale? ¿Vale? Ahora los enseño, ahora los enseño. A ver, vale, esa es la siguiente. Vale, después, ahí ha habido importantes avances en el tratamiento quirúrgico de estas patologías, por lo que ha habido un aumento significativo de la supervivencia, ¿vale? Y la afectación neurológica es una de las complicaciones más frecuentes, ¿vale? Se relacionan a menudo con alteraciones del neurodesarrollo, siendo el funcionamiento psicomotor uno de los más alterados. Y también se ha descrito déficit en comprensión verbal y tareas perceptivas, ¿vale? Entonces, como antes, como los prematuros, como hay mayor supervivencia, pues se ven más alteraciones que a lo mejor antes no se veían porque no sobrevivían, ¿vale? Claro. Vale, pues esto es el corazón, ¿vale? Pues si alguien no se acuerda o nunca lo ha visto, no sé. Vale, no lo sé. Bueno, aquí tenemos la parte derecha en azul y la parte izquierda en rojo, ¿vale? Entonces, la sangre viene del cuerpo, sangre sin oxigenar, sin oxígeno o poco oxígeno, llega al corazón a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ¿vale? Y entra en la aurícula derecha, o sea, las aurículas están arriba. A través de la válvula tricúspide pasa al ventrículo derecho y a través de la válvula pulmonar sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde se oxigena, ¿vale? Donde coge el oxígeno, ¿vale? Y una vez que ha cogido el oxígeno en los pulmones, regresa al corazón por las venas pulmonares, ¿vale? Que hay en la derecha y en la izquierda, que llegan a la aurícula izquierda, ¿vale? Las venas siempre llegan y las arterias salen, ¿vale? Entonces, las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral pasan al ventrículo izquierdo y a través de la válvula aórtica salen por la aorta hacia el resto del cuerpo con la sangre ya oxigenada. ¿Vale? Fácil, ¿no? Sí, porque yo decía siempre que cuando la sangre está oxigenada, las arterias y si no, si no, las venas, podría encontrar. No, pero la arteria pulmonar se va a los pulmones antes de oxigenarse. Las venas llegan y las arterias salen del corazón. O sea, llegan las venas cava, superior e inferior, la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, se va a los pulmones, regresa por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Las válvulas, de aurícula derecha a ventrículo derecho es la tricúspide, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo es la mitral, la que sale hacia la arteria pulmonar es la válvula pulmonar y la que sale hacia la aorta es la válvula aórtica. O sea, de válvulas pulmonar y aórtica lo dice el nombre, solo hay que saber tricúspide en la derecha y mitral en la izquierda. ¿Vale? O sea, está muy fácil, yo lo veo muy fácil. Las venas pulmonares vienen del pulmón, la arteria pulmonar va al pulmón. Y la cava llega al corazón y la aorta se reparte ya para el cuerpo. Bien, ¿no? Pero bueno, siempre tenéis este dibujo para cuando os olvidéis, os lo podéis mirar. Vale, pues en la tabla 5.1 os habla de las principales cardiopatías congénitas. De cianóticas, la más frecuente, la tetralogía de Falot, que ahora veremos lo que es. Después la transposición de grandes arterias, el tronco arterial y la tresia de la tricúspide. Y entre las no cianóticas, las más frecuentes, la comunicación interventricular, la comunicación intraauricular, la estenosis pulmonar, coartación de aorta y estenosis aórtica. No os liéis, claro, de todas, la más frecuente es la comunicación interventricular, pero si os pide la más frecuente de las cianóticas es la tetralogía de Falot. No os liéis con esto. ¿Y la depresión cianótica es cuando el cuerpo está azul? Sí, ahora lo veremos, porque se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada. Y ahora lo veremos. Vale, la tetralogía de Falot. Es que aquí está aquí esto aquí encima. Bueno, la tetralogía tetra de cuatro. Son cuatro alteraciones en el corazón que hace que se mezcle la sangre de un lado a otro. O no creo que lo tenéis que saber en concreto, las cuatro alteraciones. No, porque ni siquiera lo pone en el libro. Se los pone cuatro anomalías del corazón que dan lugar a una mezcla de sangre arterial y venosa. Bueno, el dibujito lo pone. Se estrecha la válvula pulmonar. Como la válvula pulmonar está más estrecha, entonces hay más presión dentro del ventrículo derecho. Porque la sangre no puede salir, entonces el ventrículo derecho hay un engrosamiento de la pared muscular. Después, también hay un defecto en el tabique que separa la aurícula derecha de la izquierda. Hay un desplazamiento de la aorta encima del tabique. Bueno, pero eso no lo tenéis que saber, pero bueno. Bueno, total, que se produce una apertura desde el ventrículo derecho al izquierdo. Porque la sangre no puede salir por la arteria pulmonar porque está estrechada. Entonces la sangre se mezcla. La sangre del ventrículo derecho todavía no está oxigenada. Se tiene que ir a los pulmones a oxigenarse por la arteria pulmonar. Pero si no se va a oxigenar, sino que pasa directamente al ventrículo izquierdo, esa sangre poco oxigenada se va por la aorta al cuerpo. Con poco oxígeno. Con poco oxígeno. Claro, se ha mezclado aquí la sangre y tendrán menos oxígeno y producirá cianosis. ¿Vale? Por eso es cianótica esta. Sí. ¿Vale? Pero bueno, no tenéis que saber qué alteraciones en concreto. Solo que hay cuatro alteraciones del corazón y se produzca la mezcla de sangre. ¿Vale? Después, la transposición de grandes arterias, pues lo dice el nombre. La aorta, en lugar de salir del ventrículo izquierdo, sale del derecho. Y la pulmonar, en vez de salir del derecho, sale del izquierdo. O sea, se han traspuesto las grandes arterias, son la aorta y la pulmonar. ¿Vale? Son las grandes arterias. Pues se han cambiado de sitio. ¿Vale? Después, el tronco arterioso único, bueno, tronco arterial o troncus arteriosus o tronco arterial único, significa que solo hay una gran arteria. O sea, tanto del ventrículo derecho como de la izquierda, sale un único tronco común. ¿Vale? Y también se mezclan allí. En vez de haber pulmonar y aorta, es un tronco único. Y también se mezclan las... Por lo que se mezcla también la sangre. ¿Vale? Después, la atresia de tricúspide. ¿Vale? Atresia es que está ausente o que se ha desarrollado poco. ¿Vale? Entonces, no funcionará del todo bien. La atresia de la válvula tricúspide. ¿Vale? Entonces, un poquito parecido a lo de antes, bueno... Claro, la tricúspide va de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Vale? Si no puede comunicar bien... Claro, lo mismo. No puede pasar la sangre al ventrículo y la comunicación se hace... Tiene que salir por algún lado la sangre. Pues se abre una comunicación entre las aurículas. ¿Vale? Y ahí se mezcla la sangre. En vez de pasar al ventrículo, pasa de aurícula a aurícula. De aurícula derecha a izquierda. ¿Vale? Aquí tenéis la flechita. Y es cuando se mezcla la sangre oxigenada y hipocoxigenada. ¿Vale? Estas son las de cianóticas. Y después, las no cianóticas serían la comunicación interauricular, que es simplemente una comunicación entre las aurículas. ¿Vale? Que esto suele ser frecuente al nacer. Se dice foramen oval permeable, pero se suele cerrar justo al nacer. ¿Vale? Pero si está abierta, pues puede haber una comunicación entre aurículas, comunicación interauricular. Después, la comunicación interventricular sería una comunicación entre ventrículos. Después, la escenosis pulmonar, que aquí no os he puesto dibujo, pero simplemente un estrechamiento de la arteria pulmonar. ¿Vale? Que dificulta un poquito la salida de sangre. Y la coartación de aorta sería estrechamiento de la aorta, que dificulta la salida de sangre por la aorta. Y la escenosis aórtica también un estrechamiento de la válvula aórtica. ¿Vale? Ya en la arteria, ¿vale? Que lo veis aquí, en la arteria ya la aorta. ¿Vale? Mientras que la escenosis aórtica sería estrechamiento de la válvula aórtica. ¿Vale? Bueno, esto lo miráis tranquilamente con los dibujos. Seguro que no, porque el mismo nombre ya te dice lo que es. ¿Vale? Estenosis es estrechamiento. Claro, cuando ya conoces el vocabulario, estenosis significa estrechamiento. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, más o menos. Lo miráis bien, los dibujos. Pero bueno, no preguntarán así cosas concretas. Yo creo que a lo mejor si es cienótica o no cienótica o la más frecuente. ¿Vale? Pero en concreto. Vale, después está la tabla 5.2, que me parece surrealista total. Que hayan puesto esto. Bueno, es en casos de atresia de la tricúspide. O sea, que la válvula tricúspide es más pequeña y no funciona bien. Os ponen el tipo de cirugía. ¿Vale? Pero es que no tiene sentido. Vamos. Esto solo lo sabe el cardiólogo que se... Bueno, el cirujano cardíaco que se dedica a hacer eso. Pero alguna vez la han preguntado, pero el nombre. ¿Vale? Entonces, os he puesto aquí que en la cirugía se hace en tres frases. Primero se hace un shunt de Black-Octausic. Después una cirugía de Glenn. Y por último una cirugía de Fontán. Saberos, aprenderos los nombres. Pero en la tabla se pone qué es cada cosa. Pero es que no tiene sentido saber qué es cada cosa. Y tampoco lo van a preguntar. Sobre todo lo último, o sea, si con la cirugía está de Glenn y la de Fontán lo he encontrado. No, a ver, es que no, es que no hay que... No, es que esto no tiene sentido. No, no, fuera. No, pero sí que saber los nombres. Pero los nombres sí que lo han preguntado. ¿Vale? O sea, ¿qué cirugía se hace la tresia tricúspide? Y os ponen, pues hay que contestar, pues Fontán o... O sea, ¿vale? O alguna, creo que se lo han preguntado una de las tres y había que decir una. ¿Vale? Pero en concreto qué es cada una y cómo es, no, porque no tiene sentido. ¿Vale? Y que sabe qué es en tres frases. ¿Vale? Pero bueno, si os hablan del corazón y os dicen estos tres nombres raros, pues ya sabéis qué es eso. Vamos. No hay más nombres raros. Vale, después el recuadro 5 a 2. No. Recuadro 5 a 1. Cardiopatías congénitas y neurodesarrollo. Vale, bueno, las cardiopatías tienen un fuerte impacto en el desarrollo cerebral del recién nacido. ¿Vale? Cuando se produce una cirugía en el recién nacido cirugía cardíaca, bueno, y en cualquier cirugía cardíaca, se produce, se utiliza un bypass cardiopulmonar, ¿vale? Que es este dibujo, ¿vale? Claro, porque si abrimos el corazón y hay sangre por todo, eso estorba. Entonces, se deriva la sangre. No, imagínate, abrimos y hay sangre por todo, eso no puede ser. Entonces, lo que hace es sustituir el corazón por este aparatito, ¿vale? Y se conectan a las arterias y a las venas y en vez de ir la sangre al corazón, va a este aparatito que hace, en teoría, funciones del corazón. ¿Vale? Hace como si fuera el corazón y así, mientras, podemos operar el corazón. O sea, el bypass cardiopulmonar suplanta temporalmente la función del corazón y de los pulmones, pero disminuye un poquito la percusión cerebral y puede provocar lesiones neurológicas. ¿Vale? Para todos. Claro, no todo es tan perfecto. Hombre, en el recién nacido más, porque no está formado lo que hemos dicho en los temas anteriores, ¿vale? Pero bueno, no todo es perfecto. Vale, pero muchos estudios ya habían detectado alteraciones cerebrales previas a la cirugía, ¿vale? Que no todas las alteraciones es por culpa del bypass cardiopulmonar, ¿vale? Que ya había en un porcentaje significativo, antes de la cirugía, ya se habían visto alteraciones cerebrales. La cirugía en lógica, si hay que operar un brazo que está enfermo, ya ha dejado secuelas, ¿no? Y entonces, aunque pongan el bypass de la operación... Claro, en adultos no. No hay. Claro, no, claro, todo lo que hemos visto antes. Las secuelas que acabamos de ver antes de la cardiopatía. Claro, las secuelas físicas de lo que hemos visto antes. Sí, a mí me parece lo mejor comentario. Sí, 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 sí. Pero bueno, es lo que comentan en el libro. Vale, en la exploración neurológica de recién nacidos y menores de dos años antes de la cirugía, muestran agitación, están más agitados, más irritables, con letargos, o sea, adormecidos, y con hipotonía muscular, ¿vale? Eso es lo que han observado en la exploración antes de la cirugía en niños con cardiopatía congénita. Ya, bueno, sí. Bueno, la neuroimagen prequirúrgica muestra alteraciones cerebrales anatómicas y funcionales, ¿vale? En la resonancia... Bueno, se han usado resonancia y espectroscopia. Con la espectroscopia se puede ver el metabolismo del cerebro, ¿vale? Las alteraciones funcionales. Se han visto lesiones isquémicas con falta de oxígeno en el 24% de los casos y elevados niveles de lactato. El lactato es un metabolismo de la glucosa que aumenta cuando hay un déficit de oxígeno. O sea, está asociado a la isquemia o a la hiposia, ¿vale? La isquemia, dijimos, que es disminución del riego sanguíneo y la hiposia, disminución del oxígeno en sangre, ¿vale? Y si esto se ha visto en más del 50% de casos. Vale, pues en este estudio del limperopoulos, se ha visto que en el tercer trimestre... Exactamente, pero... ¿Eh? No, estudio el limperopoulos, no sé si lo he pronunciado bien. Parece como griego, ¿no? Sí. Bueno, pues desde el tercer trimestre de gestación ya se ha visto que presentan progresivamente un menor volumen cerebral y una disminución de la proporción de N-acetil-aspartato-colina en relación con la edad gestacional, ¿vale? La N-acetil-aspartato disminuye cuando hay lesiones cerebrales, ¿vale? Son metabolitos del cerebro, ¿vale? Y se ha visto que disminuye cuando hay lesiones cerebrales, por tanto, la proporción disminuye. ¿Ya son los nueve meses? No, en el tercer trimestre de gestación ya se ha visto esto, en este estudio. En el tercer trimestre de gestación, claro, la cardiopatía congénita se diagnostica durante la gestación, ¿eh? Con la ecografía ya se puede diagnosticar. Ah, vale. No, 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 que va. No, 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 hombre, estamos muy avanzados. No, se puede, se ve antes del nacimiento. Sí. Bueno, y con estos datos se ha visto que, bueno, se desprenden de estos datos que hay una alteración en el desarrollo sonal y la actividad metabólica ya durante la vida entra a tu herina. ¿Vale? No, no, no hay que esperar el nacimiento. Antes sí que se esperaba el nacimiento, pero ahora con, no, con todos los avances. Vale, entonces, puede contribuir a una lesión cerebral, lo que hemos dicho, la hiposia crónica, o sea, disminución de oxígeno de forma crónica, la acidosis metabólica, por un aporte deficitario de oxígeno a las células y la inadecuada perfusión cerebral, por la inestabilidad hemodinámica. ¿Vale? Todo esto puede contribuir a la lesión cerebral. Vale, y ahora ya la R452, que es la neuropsicología, la cardiopatía congénita. Bueno, la mayoría de estudios utilizan escalas del desarrollo o pruebas de inteligencia general. Las pruebas de inteligencia se pueden pasar, sobre todo las de Wessler, que son las que más se pasan a partir de los dos años y medio. Antes se utilizan más escalas de desarrollo psicomotor. ¿Vale? En gran parte de las investigaciones se ha visto que el rendimiento se encontró dentro de la media en los índices de desarrollo cognitivo, pero la ejecución fue deficitaria en índices que median el grado de desarrollo psicomotor. ¿Vale? El WISC, que es una de las pruebas cognitivas de Wessler, suele mostrar una capacidad de intelectual dentro de la normalidad, aunque menores puntuaciones en diferentes índices. Por ejemplo, en pacientes con transposición de grandes arterias, que era la aorta cambiada con la pulmonar, se ha visto una menor puntuación del cociente intelectual total, del manipulativo y en la organización perceptiva. Después, este ya es Kibboer, este ya es escandinavo. Tiene que hacer un máster en idiomas porque si no... Bueno, ha visto que en diferentes tipos de cardiopatía, puntuaciones... ¿Eh? Sí, ¿no? Esto no lo digo. Puntuaciones más bajas en CI verbal y en comprensión verbal. Después, en el subgrupo de niños de 7 a 11 años, vieron peor en el cociente manipulativo y en la organización perceptiva. Y en el subgrupo de 12 a 16 años, peor rendimiento en comprensión verbal. ¿Vale? Esto es un estudio. Vale, después, en tareas de escritura y dibujo, se han visto alteraciones en el nivel de atención, en la velocidad de procesamiento y en la planificación motora. Después, en el test de figura de rey, que tenéis un ejemplo en el anterior capítulo, la figura de rey es una figura que hay que copiar. En la página 43, me parece que era. No. ¿Eh? ¿Qué dios? En la página 47 tenéis un ejemplo del test de figura de rey. ¿Vale? Que es un dibujo, te muestran un dibujo y tienes que primero copiarlo y después reproducirlo sin la copia, ¿vale? O sea, memorizarlo, ¿vale? Esto es lo que ha hecho el niño. Esta es la copia y esta es la memoria. El original no está, pero es más o menos. Hombre, es complicadito el dibujo. Sí. No, no es fácil, ¿eh? Vale, entonces se han visto dificultades en el recuerdo inmediato y también a largo plazo, ¿vale? Y ya la batería Nefsi, que es otro tipo de test, se ha visto déficit en la atención, en la capacidad de aprendizaje y en el lenguaje, sobre todo en procesamiento fonológico, denominación y comprensión de instrucciones. Vale, después, hay cardiopatías que por su complejidad pueden tener mayor riesgo de alteraciones del neurodesarrollo, ¿vale? Estas son las cardiopatías de ventrículo único, ¿vale? O sea, que solo hay un ventrículo, ¿vale? Esto ya es grave. Como, por ejemplo, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, ¿vale? Hipoplasias que no se ha acabado de formar. Y en este dibujo veis aquí el corazón izquierdo, que es muy pequeñito, ¿vale? Está hipoplásico. Está la aurícula izquierda en rojo y el ventrículo está así, que es inservible, ¿vale? No sirve para nada. Y después, la atresia de tricúspide, si recordáis, hay atrofia en el del ventrículo derecho, ¿vale? Porque la sangre no pasa de la aurícula derecha por la tricúspide al ventrículo derecho y al final se atrofia, ¿vale? Se hace pequeño, es como si no... El ventrículo. Sí, el ventrículo, es como si no existiera, ¿vale? Y este, pues hay más riesgo de alteraciones del neurodesarrollo. Vale, y en estas cardiopatías de ventrículo único, Forbes, en un estudio, observó en el WIPSI, que también es una prueba de inteligencia de Wessler, en niños de 2,5 a 7,5 de edad, o puntuaciones más bajas en el índice general y manipulativo, en memoria, aprendizaje y habilidades visomotoras. Y también se han observado alteraciones de motricidad fina y gruesa en un elevado porcentaje de estos niños. Vale, después, en un grupo de pacientes sometidos a la cirugía de Fontan... ¿Para qué es la cirugía de Fontan? La cirugía de Fontan, ¿para qué sirve? La atresia de tricúspide y era el tercer paso, ¿vale? La Fontan era el tercer paso. Bueno, pues en un grupo de pacientes sometidos a esta cirugía vieron rendimiento inferior en el cociente intelectual total, verbal y manipulativo, o sea, en todo, y en el 8% de casos mostró baja capacidad intelectual general con una puntuación del CI menor a 70, ¿vale? Esto no lo suelen preguntar, ¿eh? Así cosas tan concretas. O sea, la asignatura se llama neuropsicología, pero es de lo que menos suelen preguntar. Preguntarán más cosas médicas que no de neuropsicología, pero bueno. Vale, y ya el resumen. Las cardiopatías congénitas tienen un fuerte impacto en el neurodesarrollo normal. Esto está claro. Después, en la exploración neurológica pueden aparecer hipotonía, agitación o irritabilidad. En neuromagen pueden verse problemas en el desarrollo asonal y actividad metabólica, incluso durante la gestación. Esto ya lo hemos dicho. Entre las alteraciones neuropsicológicas más frecuentes, menor capacidad intelectual y déficit en desarrollo psicomotor, funciones atencionales, comprensión verbal y capacidad de aprendizaje. Y la intervención neuropsicológica sería estimulación de las funciones cognitivas que tenga alteradas, intentar la consecución de objetivos académicos con las ayudas que necesite, manejo y regulación de las alteraciones de conducta que puedan surgir y mejorar la autonomía funcional. ¿Vale? Y esto es todo. Fácil, ¿no?